Vale, jabalís, me parece que ya estamos, me parece que se ve bien, me parece que se ve todo correcto, se oye guay Creo, creo que está todo como debería de estar Señores, bienvenidos, hoy tenemos un directo un poquito diferente, ya os lo comenté en Instagram Hoy os traigo a un invitado, hoy empezamos una nueva sección que la, bueno, pues me gustaría llamarla más que culturismo Porque, joder, obviamente se va a dedicar al fitness, pero también me gustaría pues que la gente que venga se pueda hablar de todo, ¿no? Lo que ellos prefieran, lo que ellos quieran, que no sea tan tan metido en el fitness, que al final siempre va a ser igual Pero, bueno, pues que tener esa oportunidad de que hablen de lo que sea En este caso, obviamente, ya sabéis que es el invitado, es héroe villano fitness, como queráis, como queráis llamarlo Y, pues bueno, inevitablemente las preguntas de Instagram eran todas de química, ¿vale? Pero, pues bueno, intentaremos llevar lo mejor que podamos en cuanto a este tema Obviamente vamos a hablar de química, porque, joder, con este invitado para, ¿cómo no hablar de química? Pero, señores, ahora sí que sí, os presento al señor héroe o villano fitness, como él prefiera Al señor Alfredo para mí, sinceramente, más que héroe o villano Me parece que es de Oye Sí, ¿no? Sí, de Oye Empiezas, empiezas el programa, tío Así que, nada, vamos a dejar el listón medio bajo para que luego los demás lo puedan ir subiendo, ¿vale? O sea, que vamos a hacer un programa de mierda, si te parece bien Me parece, me parece muy bien Empezar siempre con una mierda es muy correcto A mí se me da genial eso, así que estamos en el sitio correcto Bueno, presentaciones, vale, pues soy héroe villano fitness Yo creo que, bueno, a ver, es que queda muy desagradable que todo el mundo me conozca, ¿no? Pero yo creo que más o menos la gente del mundillo de habla hispana A ver, yo hablo fitness, hablo hispana, sobre todo Hablo fitness, hablo hispana Sí, bueno, pues para quien no lo sepa, pues tengo como dos caras Empecé siendo héroe fitness en YouTube, hablando de entrenamiento, nutrición y demás Y luego me hice como un segundo canal, hablando de química Y era villano fitness, ¿no? Como el héroe y el villano, el malo era el que hablaba de química Y bueno, ahora, pues yo creo que soy más conocido por la parte de villano y el tema de la química Aunque también hablo de nutrición y entrenamiento de vez en cuando, ¿sabes? También hay que comer, además de pincharse, hay que comer y entrenar también, ¿no? Entonces, bueno No, a ver, yo pienso que ahora, hoy por hoy, se te conoce como villano Hoy por hoy se te conoce como villano Sí, yo creo que sí Y es más, bueno, como te he comentado, ¿vale? Ayer hice lo de las cajetitas de preguntas en Instagram He cogido algunas, obviamente no he cogido todas porque eran muchísimas Bueno, he cogido algunas, las más interesantes Las que más podíamos darle un poquito al paliqueo y charlar tranquilamente La primera, obviamente, esta te la tengo que hacer 100% Porque, joder, quiero que la expliques Y, aunque bueno, como hemos comentado Tampoco queremos que sea una entrevista como tal de puntos O sea, desarrolla lo que quieras, pregunta lo que quieras O sea, tú en tu salsa, tranquilo Y, ¿cuándo? O sea, ¿qué fue lo que te movió a cambiar de héroe a villano? Y, sobre todo, ¿cómo te identificas tú? Me refiero, o sea, tú, ¿cómo te identificas? Porque, claro, tú, obviamente, pues ahora mismo eres un culturista No compites, pero yo te considero culturista De 115 kilos, me parece que has puesto hoy Me refiero, ya eres una persona que, podemos decir, avanzada en el gimnasio Ya por fin he conseguido que se me note que entreno y voy al gimnasio de vez en cuando Eso es Entonces, ¿tú cómo te identificas, tío? ¿Como héroe o como villano? En cuanto a tus papeles, me refiero Sí, sí, sí No, mira, a mí me gusta más pensar en la parte de héroe que de villano O sea, quiero decir que yo hablo de un tema que es un poco quizá tabú Pero quiero pensar que aporto, pues, un poco de cabeza, un poco de lógica a todo esto Y me gusta pensar que lo que aporto es positivo Y, por tanto, lo villano, malo, que busca el mal de los demás, no Sino que me gustaría pensar que es algo positivo Aunque el tema, pues, sea un poco polémico y a alguna gente no le guste, ¿no? A ver, yo, siendo sinceros, o sea, está muy guay el tema de hablar de química y demás Pero yo pienso que no te gustaría que se te clasificase solo en eso, ¿no? Supongo, al fin y al cabo tú eres culturista, ¿no? O al menos entrenas para serlo Entonces, clasificarte siempre en villano, villano, villano Yo supongo que incluso puedes ser como un poco, hostia, cansado Cansado del aspecto de decir, joder, solo hablo de química, al fin y al cabo Solo hablo de ex distancia, solo me preguntan ¿Me puedo meter esto? ¿Me puedo hacer esto? ¿Me va a sentar bien? Entonces, puedes ser un poquito cansado, ¿no? Al fin y al cabo Sí, a ver, sí, es verdad que Es verdad que todo se vuelve muy químico-céntrico, ¿no? O sea, yo es verdad que cuando hablo Cuando hablo una sección de preguntas en Instagram Es todo de química, que ciclo hago, que ciclo hago Totalmente Sin embargo, yo creo que yo más que culturista Ya sabes, yo, o sea, nunca me llamo a mí mismo culturista No me considero culturista Porque para mí un culturista es como un ser mitológico legendario Un culturista eres tú, un atleta serio, ¿sabes? Que es eso, un atleta que vive como un atleta Entonces, yo me considero más un divulgador O incluso un influencer, si se puede decir así Que un culturista Y dentro de eso, pues bueno Que se me conozca por el tema de la química Pues bueno, si al menos la gente saca algo positivo Y hace mejor las cosas en ese mundillo Pues mira, si me tienen que conocer como el tío de la química Pues soy el tío de la química Y no pasa nada tampoco Hablando de eso, tú crees Por ejemplo, tío, a mí una de las cosas que más me sorprende Y es más, es una de las cosas de las que tenía apuntadas por mí El mundo de las redes sociales Cuando desapareces Te encuentras con un bajonazo terrible Prefiero, recuperar el estatus en el que estabas Es muy complicado O sea, muy complicado el aspecto de que casi nunca La persona llega al nivel que estaba O incluso superarla ¿Tú piensas que ese cambio de héroe a villano Y el hablar tan abiertamente El divulgar tan abiertamente de química Te dio ese... Porque tío, yo me acuerdo cuando volviste Que tu primer puto vídeo Fue un pelotazo Y dije, hostia, qué locura ¿No? En plan, ha desaparecido ¿Qué desapareciste? ¿Dos años o algo así? Sí, puede ser No se puede que hay algo más Pero pareciste una barbaridad de tiempo Subiste un vídeo Y estaba todo el... Yo me incluyo, eh Yo lo vi, vamos, de cabeza Tal cual vi la notificación Me metí de cabeza Y dije, hostia, qué locura, ¿no? El conseguir... Retener a tu audiencia Aún estando desaparecido O sea, ¿tú qué ha sido eso? Eh... Yo tampoco lo entiendo Yo deduzco que a la gente le gusta mucho la honestidad y todo eso Yo todavía no entiendo que la gente me siga y esas cosas Todavía no... No sé qué me ven Porque yo a mí mismo soy incapaz de verme No me soporto Entonces no sé qué coño le... Qué coño no ven los demás Pero creo que la parte de la honestidad Es como la gente la valora mucho Y creo que vino por ahí Yo creo la cosa O sea, que es verdad que... Yo qué sé, si alguien tiene miedo de desaparecer de las redes Y luego reaparecer y tal Yo creo que se puede hacer Siempre y cuando lo que hagas Pues a alguien le encuentre algún valor, ¿no? Porque es verdad que... Menos trabajo que yo al tema de las redes Es difícil echarle O sea, mis vídeos tienen cero edición Cero cosas Cero producción Cero constancia Entonces yo... El contenido al fin y al cabo es así, ¿no? El contenido lo tienes y se acabó Claro, es verdad que... Esa es mi ventaja Que precisamente lo mío es la información Y no, por ejemplo, vivir de mi físico O de contar mi vida y tal Porque si fuera eso Entonces sí que estaba jodido Pero bueno Sí, bueno, pero sí que es cierto Que yo creo que el físico acompaña, ¿no? Esto es como todo, me refiero Si una persona habla de hacer dieta Y con todos mis respetos Está obesa Es un poquito difícil de creer, ¿no? En este caso Si tú hablas de química Y eres un culturista de 115 kilos Joder, pues dices Hostia Algo habrá experimentado, ¿no? Entonces siempre acompaña un poquito el físico Aunque no se venda Porque tú lo que vendes es el coco No el físico Sí Pero, tío, yo sinceramente flipé Flipé muchísimo con el retorno Porque, tío Fue al instante El coger a toda la audiencia Pero a toda la puta audiencia Todo el fitness Estuvo con tu regreso Pero todo, ¿eh? Es verdad Aparte ocurrió una cosa muy graciosa Que es que No sé Dejé a lo mejor YouTube con 60.000 suscriptores O algo así En mi canal Héroe Fitness En el original Sí, sí, sí Héroe Y volví Y estaba en 100.000 Había seguido creciendo solo Y, ¿sabes? Como un jardín que dejas sin regar Y sigue creciendo cada año Pues igual Eso es locura Vale Te pregunto Entrando un poquito más En el tema Que yo supongo que la gente Es lo que Lo que ha venido a ver ¿Vale? Lo que ha venido a oír Te hago una pregunta Porque esto me parece muy curioso Ya también es personal Este también es un poquito personal No crees Te lo expongo así Después te lo explico un poquito No crees que es muy difícil En el culturismo de élite Siempre hablamos El culturismo de élite No te hablo de Una preparación Para una versión de fotos O para la playita Lo típico, ¿vale? Culturismo de élite O al menos Aspirar a la élite ¿No crees que es imposible Hacer locuras En cuanto a la química? ¿A qué me refiero con esto? Yo Me ha parecido muy curioso En el que Todos los grandes Culturistas Cuando se han retirado Hablan un poquito Desde el respeto De la química, ¿no? De no hacer locuras De tener cuidado De hacer las cosas con calma Pero lo que sí que es cierto Es que todos Y cada uno de ellos Si le preguntas Lo que hicieron En su prime En su carrera Es completamente Lo contrario O sea, me parece muy curioso Que todos hayan hecho Locuras en general O ir a muerte Y luego Digan Joder Luego intenten Divulgar Pues un poquito de calma Un poquito más de respeto Con las sustancias Y demás Pero lo que sí que es cierto Que para llegar a donde llegaron Se volvieron un poquito Zumbados Sí Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que es imposible Al cien por cien No cometer Ese tipo de Joder Siempre quieres un poquito más ¿No? Siempre Ese extra A ver Estamos hablando De cosas De cosas Nivel Nivel Arnold Classic Nivel Olimpia Claro Hablamos De la élite Hablamos de un culturista Ya profesional Que ya Tiene su carrera Y que ya Bueno, su objetivo Si a la Olimpia O ha pisado a la Olimpia Hablamos de ese nivel Yo creo que Fíjate Yo le diría Como que es una carrera De A ver A ver Quién tiene la gemética Que aguanta más Burradas Entonces Los que llegan Y se mantienen En la élite Y los que después Siguen vivos Como Jay Cutler Ronico Alemán Todos estos Kevin Lebron Estos son los que Aparte de Quizá Quizá tenían la genética Para no hacer las barbaridades Que hacen otros Pero las hicieron Eso seguro Y después Tenían la genética Y el físico Y el cuerpo Para aguantarlo Entonces Las burradas Las hicieron Pero seguramente Un 80% De los que Hubieran intentado Imitarles Habrían quedado Por el camino Habrían quedado Sí Entonces Yo creo que sí Que es necesario Hacer burradas También habría que poner En contexto Que es hacer burradas Porque Hostias Yo te digo Que yo personalmente Sin ser un culturista He hecho ya alguna barbaridad Bueno pero Fuera de lugar ¿Sabes? Es lo que hemos hablado 115 kilos Ya aunque no seas culturista O no te identifiques Como culturista Ya tienes Estás en el rango De un culturista De élite Para tu altura Para tu altura A ver Para competir A nivel bajo ¿Vale? Pero Pero es verdad Yo creo que es imposible Quizá habrá algún Superdotado Genético Increíble Quizá Ronnie Coleman No tuvo que hacer Demasiadas burradas Quizá Ronnie Coleman Tuvo que hacer Menos burradas De las que yo hago ahora A nivel de química No de entrenamiento Porque obviamente A nivel de entrenamiento Era una grúa Humana ¿No? A nivel de química Seguramente Tuvo que hacer Menos burradas Que otros Porque simplemente Era así de bestia Por naturaleza Pero en general Y yendo un poquito Más por este tema Por el tema De burradas Locuras Y demás Que bueno Como tú dices Siempre hay que ponerle Un contexto Para una burrada Puede ser para uno Para lo que otro Puede ser un TRT Obviamente Claro Entonces ¿Qué es lo que más peligroso Te parece Del culturismo En general? Pues mira Se dice mucho De los diuréticos Se dice mucho De la insulina Pero yo creo Que simplemente Es el abuso De todo Continuado Durante el tiempo Y ya está Pocos culturistas Han muerto Por diuréticos En el día De la competición O cerca Del entorno De la competición Un día antes O un día después Tenemos el George Daboul Murió hace poco Justo en ese momento Vale Es un caso delicado Pero la mayoría No La mayoría Ha muerto En otro momento Alejado del año Simplemente Por fallos cardíacos O fallos Orgánicos En general Entonces Creo que no hay Cosa más peligrosa En general O no hay una sola cosa Sino que el estilo De vida culturista Es un peligro En sí mismo Llevado a ese extremo Y es lo que te mata Es la suma de cosas Bueno Es lo que hemos hablado antes Al fin y al cabo Tú siempre tiras Hasta que tu cuerpo aguante Prefiero Si tú tienes Lo que tú has dicho La genética de aguantar A ver quién aguanta más A ver quién tiene cojones Para aguantar más Al fin y al cabo Vas apretando un poquito La cuerda Vas apretando un poquito La cuerda Y año tras año Pues quizá la cuerda Se termine de romper Lo único pues eso Que al fin y al cabo El tema de los diuréticos Sí que es cierto Que es muy llamativo Por el asunto De que sea tan En un segundo Fuera O sea que sea Muy tajante Como que llama mucho la atención El ver a una persona sana Entre comillas Y de repente Por un abuso Por una distratación Por el tema de la química Que te corte fulminantemente Y ya lo dejes O sea yo siempre he pensado Que los diuréticos Son muy jodidos Son muy jodidos Pero sí que es cierto Que yo lo veo igual que tú O sea yo lo veo Muy muy igual que tú Que joder Son muy llamativos Pero cuánta gente Cuántos culturistas Les ha pasado Claro En realidad La mayoría La mayoría de casos De muerte en competición Son muy aislados Y los culturistas Mueren en otros momentos Pero para que joder Pues son llamativos Y acabó George Peterson Hablamos de una persona Que podría haber clasificado Top 3 Entonces ahí son gente De mucho mucho nivel Una repercusión muy alta John Midos igual Bueno John Midos También estaba bastante Mayor Sí sí De hecho ya Ya había tenido un problema De corazón Había tenido incluso una cirugía Hace un año o algo así O unos meses antes O sea que John Midos Pues eso Bueno Eso ya Lo de Midos A mí personalmente Me dio muchísima pena La verdad Es un tío que Todo el mundo Habla maravillas de él Además No en cuanto En cuanto a divulgación En cuanto a divulgación En cuanto a divulgación En cuanto a entrenamiento Y demás Nutrición Todo Absolutamente todo John Midos Podríamos decir Que es uno de los De los pilares Del fitness actual ¿No? Podríamos llamar O al menos De los que todos Hemos mamado Tanto preparadores Como atletas Todos hemos visto Haga hispana o inglesa Un vídeo Un vídeo suyo Explicando cualquier movida Explicando cualquier movida Y de hecho justo él Tiene al doctor Serrano detrás Que es un gurú Y el fin Es de los que se supone Que lo llevaban Con cierta responsabilidad Todo ese tema Y bueno Al final le ha tocado a él Podemos debatir Si es genético o no Pero seguramente Que el tema De la vida culturista Tiene una influencia No A ver Al fin y al cabo Joder Tío Compra papeletas Y si te toca Has cogido el premio Has cogido el premio Y te ha tocado Vale Y entrando ya más Pero una cosa Te quiero decir Dime Pero probablemente Los Mister Olimpia Y los competidores De Mister Olimpia No son los que más burradas hacen Probablemente hay mucho amateur Que se queda por el camino Habiendo hecho muchas burradas Más grandes Y te digo más Es decir que el que más abusa No es el que más alto llega Eso está clarísimo Digo más Aparte de burradas más grandes También forma de hacerlo muy mal Sobre todo forma de hacerlo muy muy mal Porque hay formas y formas Y yo pienso que En el cómo hacerlo En el Qué camino lleves al hacerlo Te va a garantizar Una salud u otra Entonces ya no es solo Cuando hablamos de burradas Para ponerlo en contexto Hablamos de dosis Hablamos de Qué dosis te van a tomar A ver quién va más A ver quién abusa más De X sustancia Yo también pienso Que aparte del abuso Que como tú dices En la élite Seguramente se abuse menos Que en el amateur Por norma general Obviamente siempre habrá Cada uno Por norma general Yo siempre pienso Que en el amateur Las formas de hacerse Y el camino a tomar Es bastante peor Que en el profesional Y eso es una Y eso es una putada muy grande Eso es un Handicap muy muy grande Sí Porque es gente que tiene Como más hambre por llegar Menos medios Menos de todo Entonces tienen que buscarse La vida de la forma Y hacerlo todo De la forma más salvaje Que se les ocurre Entonces eso tiene consecuencias Claro Está claro Y consecuencias Entrando al ámbito personal El efecto más jodido Más El efecto secundario Más jodido Que hayas tenido En tu carrera Fíjate Fíjate esto Con pico de oro No sé si te ha metado Aquí el nombre No te preocupes Dale Con el Como hice la entrevista Pues comenté Estuve comentando El tema de dos Y ese tema Y me pregunté Efectos secundarios En el día a día Y le dije que no Y se me olvidó uno Que es el de apnea del sueño Yo para dormir bien Con buena calidad del sueño Tengo que dormir Con una cepap Que es con una máscara Que te ayuda Te ayuda a ventilar Entonces Eso es un efecto Un poco jodido Porque claro Siendo joven Es como Claro Da mucha impresión El tener que dormir Enchufado a una máquina Que al fin y al cabo Solamente es una máquina Que te insufla aire Y tú lo echas Y ya está Pero bueno Es una cosa que Siendo joven Todo va de la mano Todo va en concordancia Pero eso ya es más Por el tema de kilos Que por el tema de química Es una suma Es una suma El tema de los kilos Y también es verdad Que el tema De los fármacos anabólicos Puede aumentar La hipertrofia De todo lo que es La zona de las vías aéreas Y eso obviamente Cuando estás dormido Tumbado Se colapsan Cuando se relajan Se colapsan Y bueno Te cuesta respirar Entonces creo que Ese es el efecto más jodido Aparte de lo típico Que nos pasa a todos Que es Pues que te casas más andando Te ahogas subiendo Y no te ahogas subiendo Las escaleras Eso cabrón Es porque no haces cardio No Eso es verdad No por la química No jodas Eso es porque no haces cardio No pero Y en el tema ¿Tú qué opinas? Que son más jodidos Obviamente los físicos Son los que acarrean Las peores consecuencias En cuanto a efectos secundarios Hablamos de La palabra más Jodida Que es la muerte Es un efecto físico Que Palma se toma por culo ¿Tú qué opinas? ¿Qué son más jodidos Los efectos secundarios A nivel mental O a nivel físico? En cuanto a A lo general Podríamos llamar Porque obviamente Lo más jodido Es irte de esta vida Eso por descontado Para mí Para mí los físicos Porque a mí personalmente A nivel psicológico No me he aceptado Demasiado nada O sea sí Podemos hablar Yo he tenido alguna época Un poco Como oscura psicológicamente Por ejemplo Si he abusado De la trembolona Por ejemplo Quizá nota Menos paciencia Y demás Pero no es una cosa Que te vuelva Diferente Ni nada así Es una cosa Que bueno Te lleva un poquito más Al extremo O a los extremos De tu personalidad Pero no te cambia radicalmente Entonces es verdad que Bueno Algunos problemas Como depresión y tal Son comunes Pero yo particularmente No los he tenido O al menos No por Por el tema de la química Porque yo desde por sí Tengo una personalidad Un poco depresiva Y tal Tengo un poco de tendencia A eso Pero no es por la química Sino que ya venía de antes O sea Yo pienso también mucho Que va con la persona Tío O sea Va por cómo te dejes Eh Influenciar Por así llamarlo El efecto placebo Que te da Esa química Yo pienso que es mucho por eso O sea El asunto de la agresividad El asunto de todo eso La irritabilidad O sea Estás en preparación En la última semana Cojones Es normal que estés irritado Es normal que estés enfadado ¿Por qué? Porque estás comiendo Merluza y espárragos Estás haciendo cardio Pero No lleve Bueno yo lo pienso Yo al menos pienso eso No es por la química Sino es por el contexto En general Es por el contexto O sea yo no Pienso que es mucho Mucho el tema de placebo En este sentido Y también te digo Mucha gente lo utiliza Como una excusa Para decir No no Yo esto porque uso X movida Hostias tío Contrérate un poquito La agresividad Porque le acabas de pegar Un guantazo a uno Y no es por la química Es porque estás un poquito mal Yo tengo que contar una cosa Y es que justo En el último año Que fui natural Hice la última definición natural Y no he tenido Un estado mental peor Que en esa definición natural Nunca Desde que uso química O sea En esa definición Digamos que dejé de ser yo Era otra cosa Era como un muerto andante Sin paciencia Sin ganas de socializar Ni nada O sea que una Una definición natural También te puede joder Y entonces El culturista que esté de mala leche Por una definición No es por estar contra en bolona Es porque De por sí Es una situación Es una mierda Claro Y mira Ya que has sacado el tema Cuando lo definís de forma natural ¿Qué crees que es más Más extremo Obviamente Es el culturismo no natural Más que nada Por lo que se utiliza Pero ¿Qué crees que es Más jodido? ¿O qué crees que es más Duro? O Sí Digámoslo así ¿Qué crees que es más duro? ¿Una preparación natural O una preparación no natural? En todos los sentidos Te hablo En cualquier aspecto Es que Tendría que Tendría que haberlas vivido Las dos ¿Vale? Porque yo Hice esa definición Más o menos Medio extrema De natural Pero no he hecho yo Personalmente ninguna Siendo Siendo dopado He estado más o menos Definido Pues cortando un poco Las calorías Pero digamos que Todo se hizo solo No llegué a un punto De competición Ni de coña Nunca Entonces Creo Yo personalmente Creo que es bastante parecido Creo que quizá Los culturistas Con química A veces llegan A un extremo Un poquito mayor Pero es que Si tú ves Los culturistas naturales Que están saliendo Ahora a competir Van ultra rajados O sea Tienen el mismo glúteo Estriado Que un culturista No natural Bueno si te voy a decir La verdad que Solo una muy poquita parte De ellos Los más top 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 Yo en esto Me mojo al 100% Y lo digo desde ya La preparación de culturismo No natural Son mucho más duras Mucho más duras Y te lo pongo Por una sencilla razón Porque lo que te da La química Es la opción De hacerlo más dura No sé si me explico Porque tú Cuando eres natural Tienes que estar muy tranquilo Tienes que ser muy paciente Tienes que hacer las cosas Sin volverte loco Tienes que tener Pues un planning Muy estructurado Muy largo Una definición muy larga Ese punto De la sustancia En mi opinión Lo que te da Es el poder hacer Poder llegar A lo duro Poder comer 800 calorías Por ejemplo Un natural Si come 800 calorías Hace cardio Entrena Eso lo hace durante un mes Adiós Cuando salga a competir Parece eso Mister Somalia En lugar de Eso No lo carga Ni vamos Ni cinco helados Pero por eso Siempre he pensado Que el culturismo No natural Aparte de llevarlo al extremo Por sustancias Que eso ya es inevitable Te permite Mira la palabra es permitir Te permite llevarlo más lejos Te permite hacer Más cardio Te permite pasar más hambre Te permite entrenar más duro Te permite Yo que sé Pues doblar sesiones Y todo eso En un contexto natural En un entorno Que no tiene Ese entorno anabólico Que te da la química Sería una muerte Sería una destrucción Si Para que nos entiendan un poco Si nos estás escuchando Básicamente Al tener tantas cosas Anticatabólicas Corriendo por la sangre Te puedes permitir Exprimirte Como un cabrón Y comer mucho menos De lo que deberías Y mantienes la masa muscular Y se va la grasa Pero claro Eso psicológicamente La química no te ayuda Y el hambre El hambre te los come Claro Entonces sí que es verdad Es verdad que también Se podría argumentar Que un culturista De 120 kilos Puede comer más En definición Y eso te ayuda Pero para llegar al extremo Hostia tío Para llegar al extremo Todo el mundo pasa hambre Eso Es verdad que Eso habría que verlo Porque yo he visto Vídeos de Phil Heath Tío Y vídeos de Flex Lewis Comiendo merlucita y espárragos A todas horas Ya Es verdad que Sí sí Además es verdad que Las preparaciones de culturismo No natural Suelen ser mucho más rápidas Entonces claro Tienes más prisa Y las tres Porque una competición típica De culturismo No natural Que dura Pues a lo mejor 12 semanas Algo así Poca gente Hace una planificación De 6 meses de definición Como hacen los naturales Imposible Entonces claro Te exprimes Y todo va Digamos que con la química Todo va acelerado Los volúmenes van acelerados Las definiciones van aceleradas Entonces la definición Te la tienes que comer con patatas Con un déficit de cojones Y eso también es cierto De lo que acabas de decir Eso a la hora de la cabeza Tío A la hora de la cabeza Es mucho más duro Porque al fin y al cabo Estás en un ambiente Muy jodido Muy jodido Si tú la masa muscular La mantienes Tú estás muy bien En cuanto físico y demás Pero tío Llegas un momento De catarsis Que digo yo De que te colapsas Tío Y que eso es Muy bueno Yo personalmente Lo he vivido Y te puedo asegurar Que es muy puteado Ver como duermes Una hora al día Hostia tío Eso Yo me acuerdo Hace Cuando estaba dos semanas De competir Este pasado Eso de dormir Una o dos horitas al día Tío Ver como va pasando el tiempo Con el techo Tú mirando Y preguntándote Tío ¿Te quieres dormir? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Y no duermes No duermes No duermes Y encima no puedes comer Porque si pudieses comer Está de puta madre Tú te despiertas Te vas a la nevera Te coges una tarina de helado Y ahí estás dándole a la caña En Netflix Pero encima no puedes dormir O sea no puedes comer Entonces es muy puteado Y bueno Hablando Espera Déjame hacer una pregunta Sobre sobre ti Yo yo tu primera preparación Para competir en Portugal La otra vez La seguí muchísimo La seguí mucho Y estabas muy muy jodido La última semana La última dos semanas Estabas muerto Pero esta Pero para esto Para cuando dijiste Pro este año No lo seguí O vi poco Y no sé si estabas tan jodido En esa última semana Esos últimos semanas En esta última competición Ha sido la más jodida Tío Pero sin lugar Para que Este año He hecho dos competiciones En la primera Apostamos por un físico Un poquito más lleno Un poquito más Más grande Porque yo a mí Siempre me falta el tamaño Es lo que siempre Me falta en tarima Un poquito más de tamaño Entonces apostamos Por más lleno Más plenitud No nos dimos cuenta Que eso no valía para nada O sea que Que eso en mi fuente Nunca lo va a ser Y no hay que apostar por eso Y que ocurre Que nos plantamos Que me faltaban dos semanas Para la siguiente competición Y había que exprimir O sea había que ir a piñón Y tío Te puedo asegurar Que eso fue O sea Te hablo de que Terminé comiendo 1200 calorías Cardio Solamente todos los días Entrenamientos Viajes Fue duro tío Fue duro de cojones Fue duro de cojones Mira Esta última ha sido La más jodida Sin duda Aquí Aquí el que El que dude Si es más duro Natural o natural A ver que natural Come 1200 calorías Pesando 95 kilos Seco Imposible La sensación de hambre Es Tiene que ser brutal Y de cansancio igual Y sobre todo Bueno Lo puedes hacer Durante una semana Hazlo dos meses Ahí está Ahí está el problema Porque claro Unas semanas que se puede hacer Para exprimir un poquito más Ese puntito más Tú comes poco Das cardio Pero Si es una preparación Que sea siempre así Porque yo me mantuve En el rango de 1500 Durante un mes y medio Más o menos O sea que Fue tío Fue duro Fue duro de cojones Tío Fue duro de cojones Vale Y ahora Cogiendo esto Cogiendo este tema De preparaciones Ya que vamos a hablar de preparación Tío Esto yo ya te lo digo por mí ¿Por qué cojones No compites Tío? Esto Mira la respuesta Más simple Esto me lo preguntan Siempre muchísimo Y doy Diferentes respuestas La más sincera Es que No me veo Con las formas De tener un físico bonito En Tarim Creo que me faltan Muchas cosas Y aparte Me falta Esto también lo he comentado Alguna vez Me falta mucho trabajo En zonas clave Que son las piernas Y la espalda Porque También lo suelo decir Soy mal atleta Soy vago Y este tiempo Que he estado entrenando Digamos No natural No he hecho nunca Jamás un entrenamiento Como correspondería De sus buenas Dos o tres horas De espalda o pierna ¿Sabes? No has exprimido No has exprimido Lo que es ese plus No Entonces Creo que de formas No las tengo para competir Aunque bueno Tendría que verse Si me dedicase Como un atleta serio Dos años Un buen volumen Y tal Pero aparte Creo que no me lo he ganado Cuando yo considere Que he hecho el trabajo Para mí es que competir En culturismo Me genera mucho respeto Y jamás saldría A medias O saldría como Sin saber que he hecho Todo lo que podía hacer Te sientes como una mierda Si lo haces Te sientes como una puta mierda O sea Sería la peor experiencia Que podías haber vivido Hay dos vertientes Hay vertientes de gente Que le encanta competir Y que está deseando competir Aunque lleve dos años entrenando Y está la otra vertiente Que a lo mejor soy yo Que es Que nos genera mucho respeto Tú también Obviamente Y no saldríamos Sin saber Qué hemos hecho Lo que había que hacer Bueno pero Eso es que es cierto Que si llevas dos años entrenando Y al cien por cien Hostia Sabes que no vas a ser Olimpia Pero oye Vas dándole ya palitos Mientras lo hagas al cien por cien El asunto es en serio Pero si tú subes la tarima Y dices Hostia No he entrenado como he debido La dieta me la he saltado Y he quedado con este puesto Con este físico Eso ya sí que es una comedura de cabeza Tío Pero brutal Y bueno Lo que acabas de decir Es la primera vez Es la primera vez Que creo Que te lo oigo decir Que en realidad Sí que has dicho Que tienes pensado competir Si alguna vez Consigues eso A ver Claro Yo siempre te he oído decir Que no Que te la suda Que no te motiva O sea que no tienes Esa ambición de la tarima Que a ti lo que te gusta es el proceso Y no el resultado Siempre lo has dicho Que te gusta más Pues entrenar Comer Que no El ponerte tanga Y darle caña a las poses Pero lo que acabas de decir ahora Es que si lo consigues algún día Sí que puede ser Que te veamos En tarima Si a mí me gustase mucho Lo que veo Y considerase que es digno De enseñarlo Que me gustase a mí Que supiese que Que puede gustar También Quizá me lo plantearía Diría Hostias Vale Hemos hecho el trabajo Hemos llegado hasta aquí Está bien la cosa Vamos a competir Porque al fin y al cabo Es como culminar La tarea que estás haciendo Es como la puntita del iceberg Pues tiene sentido de hacerlo Pero nunca ha sido Mi principal motivación Ni para entrenar Ni para prepararme Ni para adoparme Y nada así Entonces Joder Yo también lo veo Como un momento La competición De enseñar lo que has hecho Ese punto de ego ¿Qué te parece? Me refiero O sea Ese punto de decir Cojones Mirad lo que he conseguido Con mi trabajo Ese punto Yo también pienso Que es muy clave No hay mucha gente Que lo diga Porque mucha gente Dice que Es el disfrute personal Y totalmente Al fin y al cabo Se compite Porque uno quiere Yo pasar hambre Cardios y demás No lo hago por nadie Lo hago por mí Porque me gusta Pero también está Ese punto de decir Joder Mirad lo que he conseguido Estoy muy orgulloso De lo que tengo Lo expongo Al resto del mundo En la tarima Entonces Ese punto Yo lo pienso También te podría Molar muchísimo El ver ese punto De definición extremo En tu cuerpo Al fin y al cabo El futurismo Son límites No tienes esa curiosidad De ver Ese límite Si Pero cuando haga el trabajo No me gustaría nada Verlo ahora Porque sé que lo que vería No me gustaría Por cierto Jorge Creo que He comitido una cagada He dicho Portugal Cuando te hiciste Pro La primera vez Que te fuiste a Portugal Esta segunda Era ya Compitiendo pro Para clasificar A la Olimpia Te he entendido Te he entendido Te he entendido Te he entendido Que soy conocedor De tu trayectoria Hacia Portugal O sea Portugal fue el año pasado Y este año He ido a Portugal Para acompañar a Mauro Y yo me fui a Estados Unidos A competir Te he pillado Te he pillado Y ¿Qué te iba a decir? Cositas Si te haces para atrás ¿Cambiarías algo De cómo lo has hecho? Sí Rotundamente sí Yo soy una persona Que promulgo muchísimo El hacer las cosas con cabeza Mira Soy como estos culturistas Que se retiran Salvando las distancias Yo Empecé Muy rápido Subí dos Y muy rápido Subí cantidades muy rápido He usado mucho más De lo que necesitaba Y he sido muy responsable Entonces Llevo Llevo unos años Digamos Donde he perdido Mucha Mucho tiempo Y mucha Mucha vida De culturista Es decir He acortado el tiempo Que ahora puedo usar Porque ya llevo Cuatro años A mis espaldas Abusando Digamos Abusando entre comillas O directamente Has quemado etapas Claro Claro Digamos que ya he usado Unas cantidades Y unas cosas Que me tendrían que haber puesto En un físico aquí Y todavía estoy Aquí Con ese cartucho ya quemado ¿Sabes? Entonces He quemado etapas Muy rápido Sin que se vieran Reflejadas En mi desarrollo físico Entonces Sin duda ¿Realmente piensas Que no se ha visto reflejado Por tu trabajo? Sí Totalmente Totalmente Por culpa tuya 100% Vamos De que no te has puesto las pilas Por supuesto De hecho Este último año y medio Desde septiembre de 2020 Bajé dos Y se empezaron a hacer las cosas mejor Tuve unos buenos meses Continuados de entrenamiento Y comiendo y tal Y mejoré mucho más Que lo que había hecho anteriormente Con burradas de química También es burrada Para según quien lo considere ¿Vale? Pero menos burrada De lo que estaba haciendo Y es verdad Que el entrenamiento Y la nutrición Son claves O sea Si no lo haces No mejoras Da igual Yo siempre he pensado Que la química Es un multiplicador Pero claro Para que haya multiplicador Tiene que haber otros factores Que se multipliquen Digo yo Me refiero Si tú multiplicas 2 por 2 Pues será menos Que si multiplicas 7 por 7 Si tú multiplicas 7 por 7 Pues tendrás muchísimo más Que un 2 por 2 Entonces yo siempre lo he pensado así ¿Vale? Y a cabo Obviamente Joder No hay que ser hipócritas En esta puta vida La química Es un factor muy importante Es un multiplicador Muy importante Muy clave Pero Tiene que multiplicar algo Tiene que Tiene que haber algo ahí atrás Si no lo multiplica 0 por 0 Es 0 Si no haces nada Te vas a quedar en una puta mierda Entonces yo siempre lo he pensado así Yo siempre lo he pensado así Mi caso particular Es de haber Conseguido un físico Bastante desarrollado Haberse de abusar Y el resto hacerlo un poco mal O bastante mal Según épulas Y últimamente El avance fue mejor Abusando menos Entonces Obviamente Una misma versión De uno mismo Que se meta más Entrenando y comiendo igual Se pone más fuerte Eso es indudable Ahora Entre abusar muchísimo Y hacer todo mal Y usar mucho menos Y hacer todo perfecto Esta opción Siempre va a ser la mejor Y si no tienes El 100% de ganancias iguales Al menos te va a dar El doble de longevidad Y a largo plazo Vas a ganar Y la mitad de efectos secundarios Al fin y al cabo Que no es todo ponerse fuerte Hay más puntos que ver En esto Lo que tú Bueno Tú divulgas Yo pienso Si no pues dímelo Tú divulgas una cosa Pero en realidad Quizá el ejemplo Es otra Con tu ejemplo ¿Tú crees que ese ejemplo Puede haber sido dañino A la imagen Que tú das A la gente? A ver A la imagen no Porque tu imagen está clara Y no tiene daños A lo que ellos Cogen De tu información A lo que ellos Bueno pues ven Al fin y al cabo Lo que hemos hablado antes Tú me dices una cosa Pero ¿Qué cojones haces? Héroe ¿Qué haces? A ver ¿Sabes qué pasa? Que la gente No sabe lo que yo hago Entonces Ellos lo están viendo El físico Si yo les contase Lo que hago Lo que he hecho Sí sería un mal ejemplo Pero la gente Como no ve nada Y yo promulgo Hacer las cosas con cabeza Y con responsabilidad Pues yo creo que la gente Se piensa Que yo hago las cosas Personalmente con responsabilidad Entonces Como la gente no lo sabe Pues yo creo que no he dado Esa mala imagen ¿Sabes? Porque no he aparecido Yo que sé En un vídeo Diciendo Mira me voy a poner Mis dos gramos semanales Tal Si te digo la verdad Espero no verte hacerlo Espero no verte hacerlo La verdad Entonces A ver Creo que la gente O sea no he podido dar Un mal ejemplo Porque no he comentado Lo que yo hacía ¿Sabes? Pero bueno En todo caso Espero que la gente Se quede con lo que digo Y no con lo que hago Vale Vale Muy bien Porque ahora Desde la experiencia Puedo deciros Que es mejor hacerlo De la otra forma Claro Al fin y a cabo Eso es un punto Muy importante ¿No? El tema de estudiar Y demás El informarse El conocimiento está muy bien Pero el conocimiento empírico También es Bueno Yo pienso que es lo más clave O sea Me parece Yo sinceramente Pienso que debe haber Un conocimiento Pues Digámoslo así De literatura Por así llamarlo Pero el conocimiento empírico ¿Sabes lo que es? No es lo mismo Un cuerpo de playa Metido de un ciclo Que un físico De competición Y bueno Ahora que acabas de decir ¿Tú crees que eso Ha llevado muchos debates Muchas peleas Muchos rifirrafes Entre Digámoslo así Los dos mundos Podríamos Podríamos decirlo El asunto de hablar Sin conocer Tío El asunto De hablar sin vivirlo Porque los libros Son muy bonitos Pero la realidad Es que los libros Bueno Están sesgados Eso para empezar La población en general Es muy pequeña Los estudios en nuestro mundo Pues prácticamente Son inexistentes Y los que han existido Son para X motivo O X fin Para mí no tienen validez Ninguna O al menos Prácticamente ninguno Tiene validez Los estudios en nuestro mundo Entonces realmente Hasta que no te metes En este mundo No puedes ser conocedor De lo que está ocurriendo De lo que va a ocurrir O de lo que Bueno pues Los efectos Las sinergias ¿Qué está pasando Con tu cuerpo? Porque hacia acabo Joder También cada cuerpo Es un mundo Y tienes que tener Claro las bases Pero hostia También saber Diferenciar Lo que está ocurriendo Con el cuerpo Pues del atleta O con tu propio cuerpo Sí Fíjate Yo creo que Que ha habido un error De concepto Sobre todo Esto de Digamos El lado natural Opinando del no natural Y es que hay Dos figuras Que hemos confundido O han puesto En el mismo nivel Y una es El cicladillo de gimnasio Que se cicla Para ir a la playa O lo que sea Que obviamente Este cabrón Haciendo nada Se pone mucho más fuerte Que un natural Que se deja los huevos Eso es lo que hay O en la mayoría de casos Suponiendo que una persona Tiene una genética normal Entrena más o menos Se mete un ciclillo Se pone más tocho Que el mejor culturista natural Normal No un super genética De negro Tipo babacar O esta gente Entonces Obviamente El cicladillo de gimnasio De playa Consigue mucho mejor Resultados Tocándose los huevos Entre comillas Y entiendo Que la gente Se frustre con eso Que les tenga manía Lo que sea Pero si coges Al culturista competitivo No natural Este tío Se deja los huevos Y se gana Cada gramo de músculo Que tiene extra Sobre un culturista natural Es decir Los 30 kilos extra Que tiene sobre ti El culturista natural O sea El culturista del topado Los 30 kilos extra Que tiene No vienen de la nada ¿Sabes? O sea No es lo mismo Conseguir un físico mediocre A base de química Que conseguir un físico de élite A base de química Ahora que has dicho Eso de la playa y demás ¿En qué punto Tú crees que es A ver Yo sinceramente Jamás veo un punto En el que debas de empezar Veo un momento En el que digas Aquí sí Ahora sí empiezo Pero tú ¿Qué punto Digamos Se podría valorar El entrar En este mundo Porque yo Tengo un pensamiento Muy Muy estricto ¿Vale? Yo personalmente Odio tío Porque manchan Mi deporte O sea Manchan mi deporte El cicladillo de playa Que tú lo has llamado O sea Tío Me repatea los cojones Pero muchísimo Me repatea mucho los cojones ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho ¿Vale? Mancha Lo que yo Quiero conseguir Mancha Mi trabajo Mancha El esfuerzo Que yo le estoy dando Entonces Tú que Bueno pues ¿Qué momento dirías Que Que se podría Valorar? Obviamente Pues no Aquí no estamos diciendo Que empiece nadie Y obviamente Jamás Jamás lo diremos Pero ¿Qué punto Crees tú Que es el adecuado? Digámoslo así Pues Mira fíjate Yo Yo soy un poco más liberal Quizás porque no tengo ese No llevo el culturismo Tan dentro Como algo tan mío O no lo siento tan dentro Como tú Lo puedes llevar Que para ti es algo Pues sagrado básicamente Entonces La química para mí Es una herramienta Que realmente Pues oye Está para la disposición De cualquiera Que la quiera usar Igual que Te puedes operar los pechos O te puedes hacer Cualquier otra cosa Pero creo que El que empiece En el mundo de la química Lo mejor es que tenga Ya un cierto grado De Joder De compromiso Con el estilo de vida Y demás Y que piense a largo plazo Que va a ser su vida El tema del gimnasio y tal Y probablemente el uso de química Quieras o no Entonces Yo recomendar Como siempre No recomendamos a nadie Pero cuando uno tenga claro Que esto es su estilo de vida Y que tiene unos objetivos concretos Pues hostia Por mí ya tiene vía libre Para hacer lo que quiera Claro a ver Yo también quiero especificar Que ese ciclado de playa Mientras no vaya promulgando Cosas que no son Perfecto O sea me refiero Cada uno tío Aquí O sea Cada uno hace con su vida Tío Lo que vamos Lo que le apetezca Y yo no soy quien para Pero jamás lo he sido Y jamás lo seré Para decir lo que tenga que hacer Pero cuando ya Bueno pues Por el tema de los parches Que son la química Lo que tú has dicho Sin hacer el huevo Ya puede ir fardando De cosas que no son Ahí sí Ahí sí que me toca Un poquito Lo que es la moral Lo que es ese sentimiento De culturista dentro Pero bueno Dejándonos a un lado Joder Cada uno hace lo que quiera Con su vida Y está más claro que la agua Yo sí que quiero Yo sí que pienso Bueno En tus redes sociales Lo verás Que debería Al menos La gente Tiene muy mal visto esto O sea Las personas Quieren entrar Muy pronto Al mundo de la química Porque si a mí Ya me llegan mensajes No me quiero imaginar Los mensajes que te ganan a ti De llevo 5 meses en el gimnasio Puedo empezar a tomar X sustancia Entonces yo sí que lo veo Algo muy peligroso Yo sí que lo veo Algo muy peligroso Que hay que tomar De forma madura Responsable Consciente Y con conocimiento O alguien con conocimiento Que te guíe O sea Eso de hacer tú las cosas Por ti mismo Sin tener ni idea Meterte lo primero que pides Y demás Así se ven las cosas Que se ven Claro Pero ¿Sabes qué pasa? Que es que lo mismo ocurre Con la gente que tiene un perro Sin saber cómo se educa un perro Con la gente que tiene un hijo Sin saber cómo se educa un hijo Es decir La gente hace idioteces En todos los ámbitos de la vida Y la química no va a ser menos Llegados a este punto En el que tú estás Obviamente Pues ya eres Digámoslo así Una persona avanzada En el mundo de la química Y demás ¿Lo volverías a hacer? Sabiendo todas sus consecuencias Y sabiendo todo lo que has tenido Cualquier problema que hayas tenido Que a lo mejor no has contado No quieres contar La apnea del sueño Pelos, granos Bueno, lo demás ¿Volverías a cambiar? A dar ese cambio de héroe a villano Sí Totalmente Lo haría Si me das mil vidas Lo haría en 999 Y a lo mejor en una Seguiría siendo natural Lo único que haría es Hacer las cosas con más cabeza Desde el principio Y abusar menos Pero eso también es un poquito de Hacia algo Tú Creo Bueno, tú corrígeme obviamente Es tu puta vida Tú sabrás Cuando tú lo has ido experimentando Quizás te ha cambiado el conocimiento Que tú tenías O sea, quizás Te ha cambiado esa visión Que tenías de ciertas cosas O de ciertas sustancias Ciertos momentos ¿Puede ser? Sí Yo creo que a todos Se nos quitan un poco Las tonterías y los mitos De que si la Trembo Que si la GH Que si no sé qué No sé cuántos Que te piensas que Vas a hacer un ciclo Y vas a mutar Lo que sea Yo creo que Que si te quitan esas tonterías rápido Ves que todavía Tienes que seguir haciendo las cosas Bien Para que las cosas salgan bien Y básicamente yo creo que es eso Que te quitas como mucha tontería de golpe Es verdad que Si te sigues entregando Te pones muy fuerte Pero nada más O sea No te conviertes en un superhombre Ni en una cosa extraña Ni en una cosa diferente de lo que eras Ok Y esto ya es una pregunta Que Bueno Me gustaría tenerla como un estandarte ¿Qué es lo mejor y lo peor De héroe y de villano? De los dos De los dos Vale Empezamos por héroe Obviamente que fue lo primero Lo mejor y lo peor de héroe Eh vale Es que Joder La verdad es que Cuando hablo de mí Solo se me ocurren las cosas malas Bueno pues Empieza por algo A ver Mira Yo creo A ver Yo creo que Yo creo que a nivel de Vale Vale Voy a juzgarme desde fuera Como figura O como influencer O lo que sea Creo que Héroe fitness Hablando en tercera persona Así en plan psicópata Trajo Trajo como Una información que hacía falta En el sentido de entrenamiento De nutrición y tal Como derribando muchos mitos Y tal Creo que mi intención Siempre fue como traer un poco El estilo americano De como se estaban haciendo las cosas O sajón Y incorporarlo aquí Un poco como informal O sea En lugar de tan científico Como se estaba haciendo Con Power Explosive Todo esto que era un poco Al final se hacía un poco coñazo Todo Para la gente de a pie Pues todo un poco más sencillo Creo que eso fue Estuvo muy bien A nivel personal Tanto a Héroe fitness Como a Villano fitness Les reprocharía El tema de la falta de constancia De trabajo Y de esfuerzo Eso es increíble El autosabotaje Que me hago yo con este tema Cuando lo dices Es mortal Es brutal Y a Villano Pues bueno A Villano Le podría reprochar Que quizá A veces como normaliza Mucho las cosas Quizá a veces Alguien lo pueda interpretar Como Oye pues Ciclarse aquí Todo el mundo Blast and Cruise Ciclado de por vida No sé qué Pero creo que También he ayudado A bastante gente Y creo que el mensaje Al final es positivo Entonces Sinceramente Con el mensaje Tío Me parece que es imposible Hacer que llegue el mensaje Que tú quieres transmitir A todas las personas Es imposible Porque uno Hay mucha gente Que entra en el vídeo Para oír lo que quiero oír A lo mejor Ve tus vídeos De beneficios Y cuando llega la parte De contras Lo quita Tomar por el culo Me refiero Es Incluso Frases directas Se pueden malinterpretar Se pueden tomar Como uno quiera Entonces En el tema del mensaje Yo personalmente Creo que es imposible Que lo hubieses hecho De otra manera O sea No veo una forma Adecuada de hacerlo O sea El mensaje va a llegar A quien tiene que llegar Como él quiera verlo O sea Como él quiera Coger ese mensaje Va a llegar No depende De lo que tú digas Entonces también Es un poquito Quitarse Esas culpas Más que nada Porque tío La gente oye Lo que quiere oír Yo creo que Con lo bueno Y con lo malo Lo de Villano Fiendes Era una cosa Que hacía falta Era una figura Que hacía falta Y era necesaria Y la vía muestra De ellos Son los cientos De mensajes Que recibo De gente Que no tiene ni idea De cómo hacer las cosas Y de que se haría daño Si no tuviera cierta información Entonces Creo que hacía falta Hay muchos Hay muchos obviamente Pero así en general O los más importantes Que tú consideres Para todos aquellos Porque supongo que ahora mismo No está habiendo gente Que está dudando Entre si usar o no Entre cuándo usar Todos estamos aquí entrenando Y quieras que no Porque es una parte del mundo Que siempre te está Con la tentación ahí ¿Qué warnings? ¿Qué dirías que es Tío Cuidado con esto Porque tiene esto Esto y esto Por ejemplo Que es para toda la vida Lo económico Por ejemplo Sí Hostias Esto es una Esta es una buena Esta es una buena pregunta A ver Yo sobre todo Les diría que Se están metiendo En una cosa Que no es sana Que les va a cambiar La vida En bastantes aspectos Y que son aspectos Que pueden durar Para toda la vida Por ejemplo Obviamente El tema económico El tema Pero sobre todo Tema salud Y tema de por ejemplo Tener que quizá Tener que medicarse De por vida Para algunas cosas Para el tema De la testosterona TRT y demás Pero sobre todo El aviso más importante Es que si abusas Te vas a quitar años de vida Esto es innegociable Entonces Creo que Lo más importante Es la responsabilidad En ese sentido En ese aspecto Me refiero Lo que hay que dejar Bueno yo Esto lo pienso Y creo que todos coincidimos Lo que hay que dejar claro Es que no hay una forma De hacerlo sano Hay una forma De hacerlo menos insano Pero de hacerlo sano Es imposible Me refiero Una vez entras en este mundo Te estás perjudicando Da igual Lo bien que lo hagas Cómo lo hagas Las fases que tengas Lo controlado que estés Por médicos Estás haciendo algo Que es insano para tu cuerpo O sea que es malo Te está jodiendo la vida Y luego ya entrará Lo que tú dices La responsabilidad de cada uno Y el respeto que tenga A esas sustancias El hacerlo más sano O menos sano Pero dentro de que Te estás jodiendo Sobre todo También que no hay Vuelta atrás En la mayoría de casos Cuando ya O sea A ver Un ciclillo Lo puede hacer Quizá cualquiera Y volver a su vida Normal sin consecuencias Pero en general Creo que no hay vuelta atrás Y si entras en este mundillo Vas a tener efectos secundarios Y molestos Vas a tener Probablemente acné Vas a tener Incluso los problemas De libido Van a ser Bastante frecuencias En casi todo el mundo Entonces vas a tener Una serie de problemas Que no vas a tener Si eres natural Si eres natural La vida es muy fácil Y más larga Probablemente también Entonces Ojo con eso chicos Y en el tema Yo es que esto Siempre lo he planteado Y siempre Bueno me parece Un aspecto Incluso de los más importantes Me parece la tontería Pero tío El tema económico Una vez te metes En este mundo Tienes que tener muy claro Que como eso No lo tengas Como eso no esté Estable en tu vida Te vas a ir a la mierda Más que nada Porque no vas a poder cumplir Con todo lo que tengas programado ¿Por qué? Simplemente porque No te da el bolsillo Para llegar a lo que tienes programado Entonces Hay que tener en cuenta Un poquito El aspecto de decir Esto va a suponer Va a suponer un gasto importante Estoy preparado Para ese gasto O puedo dejar de lado X ocio Por ese gasto Eso también es Muy importante Es muy muy importante Aparte que es Algo que hacerlo mal Es muy barato Pero hacerlo bien Es bastante caro Claro Entonces Ojo Hacer las cosas bien Es cuando ya entramos En el terreno De gastar Bastante Para tener muy mal Pues bueno Hacia algo Sí, claro Oye, te coges Te pinchas Lo que sea la semana Y ya está Si sin un control Ni nada Eso ya es Ya está No hay que hacer nada Los controles Analíticas Ecografías Las sustancias en sí Para malear X efectos Para tener Pues eso Cualquier cosita Eso es lo realmente caro Vale, pues tío Alguna cosita Alguna pregunta Que me quieras hacer Alguna pregunta Que tengas tú En la cabeza Es que Es que Te iba a preguntar Algo relacionado Con el Olimpia Y tal La clasificación Pero es que Tú ya lo has dicho Y yo estoy tan seguro De que te vas a clasificar Para el Olimpia Del 2022 Es que no tengo Ninguna duda No sé cómo te ves Tú de motivación Y de ganas Y de posibilidades Sí, tío Yo siempre he sido Muy realista Y a la gente A la gente se lo dije A mí Bueno, yo Tío, a mí el culturismo Me flipa Y la palabra Olimpia Yo la tenía Muy sagrada Tío, yo después De 2021 Me veo Tío, me veo Te lo juro O sea, estoy ahí Obviamente No como la gente Se piensa No voy a pelear Contra Chris Boomster No voy a estar En el top 5 Ni en el top 10 Pero pisar la tarima, tío Y que me hagan una foto Yo salir con mi sonrisa De niño pequeño Hacer un par de poses Que te diga Bueno, chaval Ya te puedes ir Deja a los mayores Solo con eso, tío Yo ya soy feliz Y yo pienso Que es lo que Lo que va a ocurrir O lo que puede ocurrir Es la primera vez Y incluso el año pasado No lo he estado, eh Esta es la primera vez Que estoy tan, tan motivado Como cuando empecé En el gimnasio Eso es cuando tú Empiezas en el gimnasio Eso es muy bonito, eh Eso es muy bonito, tío Que te ves Que dices Hostia, tío Si cojo una mancuerra Y me pongo grande Yo me acuerdo cuando empecé Que hacía un cool de bíceps Y ya me salía una venita En el bíceps Y decía Guau, de puta madre, tío Mañana más Pues, tío Estoy Ahora mismo estoy en un punto Para 2022 Eh, tío Focus Vivo por y para Eh, un objetivo Y tío Yo lo podemos conseguir Lo podemos conseguir Obviamente Nunca se sabe Porque hablamos de un objetivo Extremadamente duro Y extremadamente difícil Que, bueno Son unos privilegiados Lo pueden conseguir Y... Pero bueno Yo jugaré mis cartas Eh... Intentaré, obviamente Hacer clasificación directa Pero lo más probable Es que vaya por puntos Porque hay que ser sinceros Para ganar un pro show Hay que tener un físico Tela Yo soy sincero conmigo mismo Soy realista Y hoy por hoy Ganar un pro show Lo veo difícil Lo veo difícil No hay posible Cuéntanos Sí Dime, dime No hay posible Pero lo veo difícil Cuéntanos Para los que no lo sepan Yo tampoco soy No, tampoco lo sé Eh... A nivel de los campeonatos pro O sea, tú cuánto ganas Un campeonato pro Si ganas vas directo a la Olimpia Es un pase directo Todos Eh... ¿Cuántos puntos dan en segunda, tercera, cuarta, quinta posición? ¿Y cuántos hacen falta para clasificarse a la Olimpia? Eh... Va dependiendo En el... En lo que es el IFBB Eh... Hay como cuatro... Cuatro clasificaciones Que es Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4 Me refiero El Arnold clásico, Ohio Pues es Tier 1 Entonces es más importante El más que el Contes de Brasil Que es una pasada de campeonato Es más importante Y luego van bajando, ¿no? Pues ya, pues digamos Eh... Rumanía, esta creo que Tier 2 Praga, Tier 2 Luego ya van bajando Luego los típicos Pues Tier 4 Los típicos de cualquier ciudad Pero todos clasifican para la Olimpia O sea, no hay ninguno que lo clasifique Eh... Dependiendo de ese Tier Eh... Ganas más puntos o menos Sinceramente No te sé decir Qué diferencia de puntos hay Pero sí que sé Pues que en el... En el Tier 1 Quedas tercero Y ganas bastante más puntos Que en el Tier 4 Si quedas tercero Eh... No te sé decir exactamente Los puntos que son Pero sí que hay como Digamos que es muy... Clasista, ¿no? Los campeonatos Que van por orden de importancia Entonces a cada importancia Se le suma uno Y para clasificar en realidad No hay que tener puntos Es ser los tres primeros De la clasificación O sea, tú al final del año Cuando cortan el año Está toda la lista De la gente que tiene puntos Los tres primeros Van para adelante Vale O sea, no hay... Vale, vale Mínimo 20 No, no Es tres primeros Punto pelota Ajá Bien Vale O sea que... Vale ¿Cuántos... ¿A cuántos campeonatos quieres ir en 2022? Yo he pensado cuatro campeonatos Para... O sea, mi idea Mi idea ya Bueno, oye Puede sonar la flauta en los primeros tres ¿Eh? Puede sonar la flauta en el primero Si suena la flauta en el primero Yo descanso Y hago otro camino Bueno, en realidad Eso habría que verlo Porque claro Si tú no vas con objetivos A ganar en Olimpia Te vale más la pena Seguir compitiendo Porque al fin de cabo En Olimpia Lo vas a pisar Realmente para pisarlo No para discutir No para ir a por el título Que hoy en día Es completamente imposible Eso está más que el agua O sea, eso Está a años luz O sea, eso está a años luz Y bueno, hasta años luz no A lo mejor ni llego nunca Y seguramente ni llegaré Pero bueno, eso es otro tema Yo tengo pensado cuatro Porque creo que Me puedo mover entre el top cuatro En los cuatro campeonatos O sea, puedo quedar cuarto, tercero, segundo Ojalá primero En cuatro campeonatos O sea, yo me veo nivel para un top cuatro No sé si me explico Entonces, creo que con cuatro campeonatos Tendría lo que yo busco Ya, o sea ¿Has hecho los cálculos matemáticos? No, no, no No lo he hecho No lo he hecho Pero lo que os haré Te digo una cosa que os haré Claro, los dos, tío Viendo un poquito En la tabla de puntuaciones Yo quedé cuarto En mi último campeonato Y me dieron cuatro puntos Ahora, si no recuerdo mal El primero es español Y tiene catorce Entonces Me refiero Que está Ahí, ahí Yo pienso que con cuatro campeonatos Quedando en un top cuatro Puede estar muy bien Esa es mi idea Esa es mi idea Y luego ya Pues si suena la flauta Y gano algún pro show Pues yo me bajo de la vida Me voy a llorar un poquito al baño Y a comerme una pizza Eso está claro Sí Y por favor Al día siguiente Haz un vídeo Diciéndole a todos los cabrones Que han puesto en duda Que son todos Eso está claro Eso está más claro No, ese vídeo ya quedó Ya quedó Ya quedó atrás Yo tenía que hacerlo, tío Sí, yo tenía que hacerlo Y me salió del alma Me salió del puto alma, tío Pero sí, bueno Quizás sí Quizás sí No sé, quién sabe ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, a ver Si pisas el Olimpia Si pisas el entarimado ¿No? Como dice Como dice El Hugo Van Damme Sí Ahí sí que es obligatorio Que lo hagas De hecho sigues entrenando En Andorra, ¿no? Sí, sí, sí Ahora estoy en otro gimnasio Que tiene un poquito más de maquinaria Y demás Me pillan un poquito más lejos Pero bueno Me viene mejor Y tío Ahí puedo entrenar muy duro Porque hay un chaval Que hace powerlifting Que está aquí en Andorra Que es una locura O sea, hablamos de 3.20 en sentadilla 2.20 en banca 3.50 muertos O algo así Entonces ha comprado material Para ese gimnasio Entonces voy a hacer una tricuñela con él Para poder utilizarlo Y demás Me refiero que Ahora mismo estoy en un gimnasio Donde se puede dar guerra Todos los días Todos los días Así que estamos en un punto muy bueno Estamos en un punto muy bueno Ya veremos qué ocurre Me ha quedado mucho que hacer Ahora mismo estoy Pues descansando un poquito Relajándome un poquito Y regulando todo Para que todo funcione correctamente Ver analíticas Ver cómo va todo Para que esté todo correcto en el cuerpo Y cuando termine este periodo de descanso Intentar ganar la máxima posible Porque tengo un margen terrible Yo salí con... ¿Cuántos tú has salido? ¿Cuál es tu límite ahora en tu categoría? Yo salí con 90 y... Si no recuerdo mal Salí con 93 kilos Si no recuerdo mal Digamos 92-94 Más o menos ¿Vale? Sí Y puedo dar hasta 98 Puedo dar hasta 98 Claro, secos Magros Ya ¿Qué ocurre? Que no sé por qué, tío Yo mido toda mi vida Y me doy un 80, ¿vale? Con la diuresis Se supone que bajas Bueno, pues llevo dando Tres campeonatos Uno 81 Entonces me permite llegar A 102 kilos ¡Uh! Claro Hay mucha carne que meter, ¿eh? Hostia, tío Eso es una locura Para después Los años que vengan Si sigo dando un 81 Es una barbaridad, tío Pero ahora Ahora has hecho Has hecho un semivolumen Hasta 110, ¿no? Sí Pero vas a hacer Y ahora viene la segunda parte Hasta 120, ¿o cómo? No, el semivolumen no Ha sido un efecto rebote El rebote lo he aprovechado a muerte Y ahora viene la segunda parte Que realmente es el volumen Ahí es cuando voy a intentar Meter toda la chicha que pueda Porque al fin y al cabo El efecto rebote No deja de ser glucógeno Agua que tengas por ahí Recuperar tu entorno hormonal Recuperar tu físico, tío Tú cuando estás en competición Ese no es tu físico Tú te estás muriendo De inanición De deshidratación De que te quieres morir Y ya está Entonces yo ahora Después de este descanso Sí que haré Lo que es el volumen real De intentar meter Digamos En unos 6 meses 6 meses más o menos La máxima masa Ya O sea que vamos a ver a Jorge Con 115 Incluso 120 kilos 120 no creo 120 115 sí que lo voy a rondar seguros Porque 120 Es que no me va a valer la pena Coger tanta grasa, tío Ya No me va a valer la pena Entonces yo quiero ver 115 Con una cara de cebolla Bien grandota Una cara bastante potente Y bastante curiosa Sí que Sí que le vas a coger O al menos es mi idea Al menos es mi idea Y también voy a tener que subir A hacerte una visita Para entrenar Y ponerte las pilas, tío Sí, eso te iba a decir Que me tienes que dar un margen Para empezar yo a entrenar Porque estoy ahora Como parezco un abuelo Que fuera de forma Me han hablado otras cosas Me han hablado otras cosas Que entrenar Tenemos que prohibir El press de banca El peso muerto Sentadilla Porque eso ni de coña Los hago contigo No hombre El peso muerto Y press banca Sí, tío Press banca es el El ejercicio culturista De toda la vida, tío El ejercicio culturista De toda la vida Vale, tío ¿Alguna cosita más? Yo por mí estoy Aparte, sé que tienes Cosas que hacer Sé que tienes ahora Tu academia Que por cierto Os lo dejaré Todo en el chat Y si no también Después cuando lo resuba A YouTube Todas sus redes sociales A la academia tren Que es una auténtica locura O sea, hay información Terrible acerca de divulgación No sé si tienes plazas Porque no sé si tienes plazas No, pero abrimos Periódicamente Tenemos un cupo Y vamos abriendo Ahí el asunto Y bueno Os dejaré todo ahí Y nada, tío Si tienes alguna cosilla más Y si no Pues te dejo Te dejo marchar Pues realmente Realmente no O sea, solo Bueno, sí, sí Sí, solamente Una lámida de sable Para terminar Que es La admiración Que tengo Por el trabajo Que haces Por la constancia Y por Y porque A mí me flipan Las historias De éxito Que digamos Que estaban ya Como escritas Y que se autorrealizan ¿Sabes? Es decir Yo creo que todo el mundo Sabía que Jorge Tabet Iba a ser la hostia Pero Jorge Tabet Se lo curró Y llegó a ser la hostia Y no hay nada más bonito Tío Que una historia Donde el esfuerzo Luego se manifiesta Y se concreta En algo En algo que es tangible ¿No? En este caso Jorge Tabet El pequeño Pues chaval De hace De hace De 2018 Por ahí Que hacía sus pinitos En Australia No sé qué No sé cuántos Pues en 2022 Y si no es en 2022 Será en 2023 Pero Va a ser Va a estar En el entarimado Del Mister Olimpia Joder tío Me vas a hacer sonrojar Cabrón Me vas a terminar aquí Muchísimas gracias tío Te lo juro Muchísimas gracias La verdad Y no solo a nivel culturista Sino también a nivel de redes sociales Y tal O sea eres un tiranosaurio Ahora bien Bueno O sea que todo Todo mi respeto Y mi admiración Yo prefiero mantenerme sereno tío Pero joder Se agradece que flipan las palabras Porque ya te digo Y se lo dije a todo el mundo Que yo a ti te sigo Desde Héroe Fitness No solo desde Villa Te sigo desde Desde que eras Desde que eras héroe Y nada La verdad que Bueno Por mi parte Si que es cierto Que pues estoy bastante orgulloso De lo que hemos hecho Pero joder Ahí miras mucho más grandes Obviamente Ahí miras mucho mucho más grandes Y a seguir A seguir Y yo lo mismo para ti Lo mismo para ti Obviamente pues tú aún no has competido Sé que competirás Porque sé que conseguir Y de picarte el gusanillo Pero joder Quieras que no Has abierto un campo Hostias Digámoslo así Era necesario Porque esto En nuestro mundo Es lo que hay O sea Hablamos de Hablamos de culturismo Y has abierto Como el espionero En España Por lo menos el espionero ¿No? En esto Podríamos decir Sí Yo creo que sí Así tan abierto también De redes sociales Digamos que el espionero Y eso ya es un punto Muy a favor Al fin y al cabo Te podrían haber llovido críticas Te podrían haber llovido X movidas Y tú le diste Y tú le diste Sin ningún miedo Así que de mi parte también Decirte que ha sido un pedazo de honor Tío tenerte Decirte que ha sido un pedazo de honor Pues compartir todo esto Y joder Que seas el primer invitado A esta pequeña sección Que la has abierto tú Y que muchísimas gracias Por perder un poquito De tu tiempo Para estar aquí Porque yo sé que ahora mismo Pues tienes otro directo que hacer Y nada tío Ojalá sea esta la primera de muchas Vale Pues nada tío El placer y el honor es mío Y muchas gracias Y nada Cuando quieras Repetimos No repetimos Y seguramente entraremos juntos Eso vale Vale Te mola Te mola esa El entrenamiento te lo acepto Pero con mis condiciones Cuando yo me vea bien Te digo venga Me parece que no Aparte Que yo zona culturista Me mola también Yo zona No es todo power A mí ya sabes que me mola Así que lo dejamos así Y nada Javales para vosotros Mil gracias por estar aquí Mil gracias pues por compartir La verdad que ha sido una auténtica locura No me he fijado muy bien en los números Pero sé que Bueno pues Habéis estado ahí a muerte El chat lo he ido leyendo un poquito No hemos centrado más Alfredo y yo en lo que es nuestra charla Porque joder Al fin y al cabo quiero que sea Más de colegueo Que no sea muy Muy abrumador Para el invitado en este caso Para Héroe Y nada Javales Nos vemos en el siguiente Aún no sabemos a quien traeremos Ponerme en los comentarios Para ver Para ver a quien traemos Y despedir Despedir a Héroe Que ha sido un pedazo Pero bombas Un pedazo de placer tenerte Tío Nada igualmente El placer ha sido bien Que grande eres tío Vale Hasta el siguiente Javales Cuidado muchísimo Y despedir a Héroe